¡Tanto a mi favor! ¡Tanto a mis polainas! ¡Aprende a aceptar tus errores! ¡Murcia! ¡Qué procacidad! ¡Qué baja estofa! ¡Ay, gente de medio pelo! ¡Pelosa! ¿Qué es este escándalo? ¡Ayuda, por favor! ¡Está muerta! ¡Dios mío, no! ¡Ayuda a alguien! ¡No toques el carro! ¡Es mi empresa, amor! ¿Qué pasó, Mateo? ¡Habla, habla! Perdón. ¡Que hables, Mateo! Don Alfredo, yo... Encontraron muerta la señorita Beatriz Zamora en el jardín. Cuidado. Isabel, creo que deberías adelantarte. No puedo bajar tan rápido. ¿Estás seguro? Sí, 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 estoy completamente seguro. Alguien debe de saber qué es lo que está pasando allá afuera. Yo te alcanso. Está bien. Sofía, ¿puedes ayudar a Diego, por favor? ¡Venga acá! ¿Qué pasa? Ahora no, Diego. Espera, ¿sí? ¿Qué haces? No tienes opción. Me acompañas. ¿Qué haces? Me hiciste muy bien en no regresar al lugar del crimen. ¿Cómo te atreves? Veo que este cuchillo no te resulta nada extraño. Es el mismo cuchillo con el que mataste despiadadamente a esa pobre mujer. Por cierto, ¿cómo se llamaba? ¿Por qué tienes eso? ¿De dónde lo sacaste? Tu hermana está agotada. No ha pegado el ojo por cuidarme. Ayer se durmió tan profundamente que no tuve corazón para despertarla y pedirle que me acompañase a respirar un poco. Me aburrió el encierro, cuñadita. Paseo por el jardín para imitar el sueño y... Pobre muchacha. Ni una oportunidad le diste. ¿Qué quieres? Perdón. ¿Qué quieres? ¿Cuál es tu precio? ¿Mi precio? No, no, querida, te equivocas. No soy un bucanero. Una firma. ¿Qué? A cambio de tu vida, quiero una simple firma de Alfredo. Convence a Fredito de que me ceda todos los derechos de los terrenos aledaños al gran hotel. ¿Qué? Ese es el trato, Sofía. ¿Qué? Gracias por ver el video.